La soledad La burla de la realidad Y el corazón me suplicó Que el de buscar y que le diera tu querer Me lo pedía el corazón Y entonces te busqué Creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos llaves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión y la fe perdón Si me agrimean Los recuerdos me han hecho Palideció la luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Y duele comprobar Que todo Todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver Burlándose de mí Las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya ves Dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión y la fe perdón Si me ves Lagrimear Los recuerdos me han hecho mal Aunque me des La espalda de cemento Me mires transcurrir indiferente Es esta mi ciudad Esta es mi gente Y es el lugar Donde a morir me siento Buenos Aires Para el alma mía No habrá geografía mejor Que el paisaje De tus calles Donde día a día Me gasto los miedos Las suelas y el traje No podría Vivir con orgullo Mirando otro cielo Que no fuera el tuyo Porque aquí me duele un tango Y el calor de alguna mano Y me cuesta tanto el mango Que me gano Porque soy como dos Que se niega o se da Te proclamo Buenos Aires Mi ciudad Aunque me des La espalda de cemento Me mires transcurrir indiferente Me mires transcurrir indiferente Te quiero Buenos Aires Y a tu gente Y entre tu gente Moriré contento Porque soy como dos Que se niega o se da Te proclamo Buenos Aires Mi ciudad Porque soy como dos Que se niega o se da Te proclamo Buenos Aires Mi ciudad He llegado Hasta tu casa Yo no sé Cómo he podido Si me han dicho Que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho Que te has ido Cuánta nieve Hay en mi alma Qué silencio Hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada Queda en tu casa Natal Solo te la dañas Que teja el yullón Y el rosal Tampoco existe Y es seguro Que se ha muerto Al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más Que tristeza y quietud Nadie que me diga Si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte Para decirte Que hoy he vuelto Arrepentido A buscar Tu amor Ya me alejo De tu casa Y me voy Yo ni sé dónde Sin querer Te digo adiós Y hasta el eco De tu voz De la nada Me responde En la cruz De tu candado Por tu peña Yo he rezado Y he rodado En tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón De mi pobre corazón Nada, nada Queda en tu casa Natal Solo te la dañas Que teja el yullón Y el rosal Tampoco existe Y es seguro Que se ha muerto Al irte tú Todo es una cruz Nada, nada Nada más Que tristeza Y quietud Nadie que me diga Si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte Que hoy he vuelto Arrepentido A buscar Tu amor Lástima abandonión Mi corazón Mi corazón Tu ronca Maldición Maleva Tu lágrima De ron Me lleva Hacia el hondo Bajo fondo Donde el barro Se subleva Ya sé No me digas Tenés razón La vida Es una herida Absurda Y es todo Todo tan fugaz Y es una curda Nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena Que me he herido Y háblame Y háblame Simplemente De aquel amor Ausente Tras un Retazo Del olvido Ya sé Que te hago daño Ya sé Que te lastimo Llorando Mi sermón De vino Pero es el viejo Pero es el viejo amor Que tiembla Abandonión Y buscan un licor Que atunda La curda Que al final Termine la función Poniéndole un telón Al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Gotea tu rezongo Tongo lerdo Marea tu licor Y arrea La tropilla De la zurda Al volcar La última curda Cerrame el ventanal Que arrastra el sol Su lento caracol De sueño No ves que vengo De un país Que está de olvido Y siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena Que me herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un Retazo Del olvido Ya sé Que me hace daño Ya sé Que te lastimo Llorando Mi sermón De vino Pero es el viejo amor Que tiembla Abandonión Y buscan Un licor Que atunda La curda Que al final Termine la función Poniéndole un telón Al corazón Al corazón Tu emoción Lejana Que mojaba con bombín ¿Dónde estará mi arrabal ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón? ¿En qué rincón de una mía volcá? Como entonces Vertí en el mal de una mía volcá Mi sangría Mi sangría Porque llegó y se fue Detrás de aquel De aquel fondín lejano ¿Dónde lloraba un telón de una mía volcá? ¿Dónde lloraba un tano De adiós? De heredas que yo pisé Malevos que ya no son Bajo tu sieno de razo Tras noche Un pedazo De mi corazón No, no, no Turria, fondeadera, ¿dónde van a recalar? Barcos que en el muelle para siempre han de quedar Sombras que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar Barcos carboneros que jamás han de zarpar Corvo cementerio de las naves que al morir Sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir Niebla del riachuelo Amarrado al recuerdo te sigo esperando Niebla del riachuelo De ese amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más la vi Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Sueña marinero con tu viejo bergantín Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín Llueve lentamente mientras tanto mi canción Llueve lentamente sobre tu desolación Anclas que ya nunca, nunca más andelea Hordas de lanchones sin amarras que soltar Triste caravana sin destino ni ilusión Con un barco preso en la botella del figón Niebla del riachuelo Amarrado al recuerdo te sigo esperando Niebla del riachuelo De ese amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más la vi Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Nunca más su voz ¡Gracias! Despedida, fiel testigo de mi tierna juventud Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves todo en el mundo, es inquietud Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor es de este atardecer Sin embargo, cuartito te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy Cuartito azul, de mi primera pasión Os guardarás todo mi corazón Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás Que nunca la olvidé, cuartito azul, hoy te canto mi adiós Ya no abriré, tu puerta y tu balcón Aquí viví toda mi ardiente fantasía y el amor con alegría Le canté Aquí fue donde soy yo sola mala mía, recitándome los versos de Chenier Ya no tendré para enorgullecerme, gloria y honor como nadie alcanzó Pero nada podrás ya parecerme, tan lindo y tan sincero como vos Cuartito azul, cuartito azul, de mi primera pasión Vos guardarás todo mi corazón Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás Que nunca la olvidé, cuartito azul, cuartito azul, hoy te canto mi adiós Ya no abriré, tu puerta y tu balcón Quiero un borracha Mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos de los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esa cruel preocupación Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación, y aún la vuelvo a recordar Nostalgias, de escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia, de sentirme abandonado, y pensar que otro a su lado pronto, pronto de hablar de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni implorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad, ver caer las rosas muertas, de mi juventud Y me abandonó tu tango gris, quizás a ti te hiera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo, pa' lograrlas de una vez Nostalgias, quiero enborrachar mi corazón, para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgias, de escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia, de sentirme abandonado, y pensar que otro a su lado pronto, pronto de hablar de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirme, ni implorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad, ver caer las rosas muertas, de mi juventud Un, dos, tres, cuatro Déjame no quiero que me beses, por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas Déjame no quiero que me toques, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman No prolongues más mi desventura, si eres alma buena, así lo harás Deja que prosiga mi camino, se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar Besos brujos, besos brujos, besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor Besos brujos, yo no quiero que tu boca maldecida traiga más desesperanzas a mi alma, mi vida Besos brujos, besos brujos, si pudiera arrancarme de los labios esa maldición Déjame no quiero que me beses, yo no quiero que me toques, lo que quiero es libertarme Nuevas esperanzas en tu vida, te traerán el dulce olvido, pues tienes que olvidarme Deja que prosiga mi camino, que es la salvación para los dos Besos brujos, besos brujos, besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor Besos brujos, besos brujos, yo no quiero que tu boca maldecida traiga más desesperanzas a mi alma, mi vida Besos brujos, si pudiera arrancarme de los labios esa maldición Besos brujos, besos brujos, besos brujos, besos brujos, besos brujos, protagonistas Deshojaba noches esperando al mar que me diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en cero Flor de nino, que horror destino Truncaba un camino de nidos en flor Deshojaba noches mientras me esperaba por aquel sendero Llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuantas cosas que se fueron Y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer, pero un día Maldita la huella que me la llevó Flor de nino se fue Y hoy que el campo está en flor Amala, ya me falta su amor Flor de nino se fue Y hoy que el campo está en flor Amala, ya me falta su amor Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la creencia Que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta Flor de nino, te veo en la estrella Que alumbra la huella de mi soledad Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero Lleno de esperanzas como un gaucho pobre Como llega el pueblo Flor de ausencia Tu recuerdo Me persigue siempre Por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino De un campo argentino maduro de sol Si la hubieran llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer, pero un día Maldita la huella que me la llevó Flor de nino se fue Y hoy que el campo está en flor Amala, ya me falta su amor Flor de nino se fue Y hoy que el campo está en flor Amala, ya me falta su amor Yo nací en un conventillo De la calle Olavarría De la calle Olavarría Y me acuno a la armonía de un concierto de cuchillos Viejos patios de ladrillo Donde quedaron grabadas Sensacionales payadas Y al final del contrapunto Amasijaban un punto Pa' amenizar la mirada Cuando quise alzar el vuelo Piante del barro al asfalto Piante del barro al asfalto Pretendí volar tan alto Que casi me vengo al suelo Como un zorro perdió el pelo Pero agarré la manía De la fierna agilería Y al primer punto boliado Con algún fato esterriado Dejarme un paro bailaría Una noche un talo yola Membro con un guay fulero Membro con un guay fulero Batir a bronca Taquero celular Y a baiga yola Y concierto de piano La manía en domingas Solfeo Y aunque me llaman el feo Colgué mi fotografía Donde está la galería De los haces el choré Y hoy que estoy en los cuarenta En el debe de la vida Caché una grela raída Que tiene más de la cuenta Ando en un coche polenta Diquiándome noche y día Sin saber la gilería Que me está envidiando el brillo Que nací en un corpettillo De la calle O la barría Nací en un barrio Donde el lujo fue un almuerzo Por eso tengo el corazón Mirando al sur Mi viejo Mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue una planta de jazmín ¿Será por eso que todo no me frío? La esquina, el almacén, el piberío Lo reconozco, son algo mío Ahora sé que la distancia La distancia no es real Y me descubro en este punto cardinal Volviendo a la niñez desde la luz Teniendo siempre el corazón Mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur Mirando al sur Mirando al sur Mirando al sur Por una cabeza De un noble potrillo Que justo en la raya floja llega Y que al regresar Parece decir No olvides hermano Vos sabés No hay que jugar Basta de carreras Si acabo la timba Un final Renido Yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo Llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué les voy a hacer? Por una cabeza Todas las locuras Su boca que ves Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Si ella me olvida ¿Qué importa Perderme Mil veces la vida ¿Para qué Vivir? ¿Cuántos desengaños Por una cabeza? Yo juro mil veces No vuelvo a insistir Pero si al mirar Me hiere al pasar Sus labios de fuego Otra vez Quiero besar Por una cabeza Metejón de un día De aquella coqueta Y burlana mujer Que al mirar Sonriendo El amor que está fingiendo Quema en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca que ves Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa Perderme Mil veces la vida ¿Para qué Vivir? Yo adivino el parpadeo De las luces Que a lo lejos Van marcando Mi retorno Son las mismas Que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas Y aunque no quise El regreso Siempre se vuelve Al primer amor La quieta calle Donde el escodijo Tuya es su vida Tuyo es su querer Bajo el burlán Mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy me ven volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi sien Sentir Sentir Que es un soplo La vida Que veinte años No es nada Que febril La mirada Errante En la sombra Te busca Y te nombra Vivir Con el alma Con el alma Aferrada Un dulce Recuerdo Que añoro Otra vez Tengo miedo Tengo miedo Del encuentro Con el pasado Que vuelve A enfrentarse Con mi vida Tengo miedo De las noches Que pobladas Que pobladas de recuerdos La fortuna De la fortuna De mi corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi sien Sentir Sentir Que es un soplo La vida Que veinte años No es nada Que febril La mirada Errante En la sombra Te busca Y te nombra Vivir Con el alma Aferrada A un dulce Recuerdo Que añoro Otra vez